Todo el mundo sabe que el poder se logra con dinero Y ser influyente lo he logrado trabajando con esmero No hay nada que me detenga, sigo en el negocio produciendo ferias Y ya está bien comprobado que con el dinero se hace lo que quiera Botellas, mujeres, mota, periquito y que me toque la banda Déjate sin modelitos para que no se me seque la garganta No porque me vean de fiesta crean que mi gente va a bajar la guardia Siempre con el tiro arriba, así parrandeamos, así trabajamos El dinero te hace fuerte, el dinero es poder Con dinero no existen barreras, es la fuente que te hace crecer Botellas, mujeres, mota, periquito y que me toque la banda Déjate sin modelitos para que no se me seque la garganta No porque me vean de fiesta crean que mi gente va a bajar la guardia Siempre con el tiro arriba, así parrandeamos, así trabajamos El dinero te hace fuerte, el dinero es poder Con dinero no existen barreras, es la fuente que te hace crecer Si, sin luna no existen barreras, es la fuente que detenidos con una mano ¡Gracias!